nos llega una última consulta de en la de manos de parte de John Guzmán y el tema está relacionado con los trabajadores residenciales y John nos hace un planteamiento interesante lo he escuchado muchísimas veces sobre todo desde que empezaron a pagarse las bonificaciones en divisas y donde muchas personas pagan un salario mínimo un salario a lo mejor un poquito más del mínimo y una gran cantidad de dinero en bonificaciones en divisas donde no dejan constancia donde no se deja recibo no solamente pagan el hacen entrega del dinero y para los efectos contables pues harán sus asientos no sé cómo lo hacen pero lo que ellos tratan de pretenden hacer es que esos esos bonos no tengan impacto salarial que no tengan incidencia salarial entonces nuestro amigo John nos dice que en su residencia hay una inquietud muy lógica y muy sana de querer incrementarle el salario o el ingreso al trabajador residencial pero ellos quieren hacerlo de manera que no incida la mayoría de los propietarios está de acuerdo pero tienen el temor de que a futuro el trabajador residencial pues pueda ellos dicen actuar en contra de ellos realmente no es actuar en contra de ellos es exigir un derecho que la ley le da porque actuar en contra de ellos pareciera así que fuera como tomar venganza no y justamente cuando yo tengo una inquietud y una solicitud ante un derecho que me corresponde lo que yo voy es a la instancia judicial a que se me respete el derecho o a la instancia administrativa el tema es que bueno ellos dicen que bueno que ellos han tenido otras otras alternativas que ellos han que ese trabajador residencial ha colaborado en otras situaciones y nunca ha hecho reclamaciones ante las instancias administrativas pero ellos quieren saber qué hacer una asamblea donde todos estuvieron de acuerdo que se hiciera ese incremento todos están conscientes de que el incremento que tienen no le es suficiente pero ellos quieren saber eso puede pagarse una bonificación sin que éste tenga incidencia laboral es legal es bueno la ley de orgánica del trabajo y los trabajadores y las trabajadoras establece claramente el concepto de salario y en esa descripción que hacen de salario casi ninguno de los conceptos que se puedan pagar por fuera dejan de ser salario cuando nosotros hablamos por ejemplo de los beneficios de alimentación expresamente el bono de alimentación está incluido como salario pero hasta el valor de la vivienda se considera salario a todos los efectos legales hay algunos bonos que yo puedo otorgar por eficacia por eficiencia que este pueden ser permanentes temporales en algunos casos se les da en otros los casos no se les da pero en aquellos casos en que se les otorga forma parte de salario no hay alguna manera de establecer remuneraciones a un trabajador residencial que no tenga incidencia en las prestaciones sociales y eso lo tenemos que tener muy claro así usted le ponga el concepto que le ponga usted le puede poner este regalo usted le puede poner bono único de de presencia de vivienda de vestido el nombre que usted se le otorga pero si esta remuneración es permanente y con motivo de la relación laboral forma parte del salario a todos los efectos legales y particularmente a los efectos del cálculo de prestaciones sociales y los demás beneficios derivados por la ley esto es una situación que a todos tenemos que aclararles y yo les voy a decir una cosa una vez que nosotros pagamos esos bonos en bolívares o en en perdón en divisa pero se los hacemos en bolívares y eso ingresa a formar parte de las prestaciones sociales en tres meses en cuatro meses porque este proceso de imperinflación hace que el dinero los aportes que tenga el trabajador como bono a cuenta se vayan perdiendo a menos que los vayan dolarizando y ya hay sentencias del tribunal supremo de justicia de la sala de casación social donde indican que las remuneraciones que se paguen en dólares deben ser reconocidas como parte del salario y que en algunos casos a la liquidación cuando se paga en dólares tiene que hacerse en dólares entonces hay que tener muy claro cómo se hace el pago de la cómo se realiza este pago a los trabajadores residenciales no no tengan la insana creencia o la errónea creencia de que estos pagos por el simple hecho de que no tengan como probarse o no se deja constancia perdón de que no se deje constancia del pago no tengan como probarse quiero recordarle a todas las personas que nos escuchan que en materia laboral este se puede probar inclusive a través de testigos y algo mucho mejor o mucho más serio en este caso y es que cuando no existe un contrato por escrito de las condiciones de contratación se entenderá como cierto lo que sea o el dicho lo expresado por el trabajador entonces si yo todas estas cosas no las tengo un contrato de trabajo y no constan por escrito el ahí hay una presunción que acepta prueba en contrario de que el dicho del trabajador los argumentos presentados por el trabajador se tendrán por ciento hasta que venga la carga de la prueba de la empresa o en este caso del condominio a probar de que eso no es así entonces bueno siempre hay una forma de probar siempre hay un testigo que lo vio sobre todo en las propietarios y está muy dividido porque hay propietarios que están a favor del trabajo residencial y los que no están esos trabajadores esos propietarios que están a favor porque tienen cierta lealtad y cierto grado de confianza con el trabajador pueden ser testigos de que se les pagaban estas entonces yo creo que vale la pena que nosotros entendamos que esto más de hacerle un beneficio a la comunidad lo que le hace es un daño y no existe manera ni poniéndole el nombre que le pongamos al beneficio de que nos forme parte de la comunidad ahora él también me hace otra pregunta que vale la pena responderle porque ellos quieren saber si una decisión como esta del incremento de la remuneración del trabajador residencial debe tomarse en asamblea de copropietarios si se puede hacer en carta consulta y si además de eso cuál es el porcentaje que tiene que aprobar un aumento salarial la ley para la dignificación de trabajadores residenciales nos dice que es la comunidad de copropietarios primero que es el patrono es la comunidad de copropietarios el empleador está constituido por la comunidad de copropietarios y son ellos los que pueden regular las condiciones de contratación que la junta de condominio la supervisa y las hace cumplir pero estas decisiones como remuneraciones este autorizaciones o calificaciones de vestido todo lo que sea relativo al ingreso a la salida y condiciones de contratación tiene que ser aprobado por la comunidad de copropietarios con qué porcentaje bueno en primer lugar vamos a buscar nuestro documento de condominio vamos a ver qué nos dice el documento de condominio cuáles son las cuál es el foro que se necesita para tomar este tipo de decisión a falta de decisión expresa por el documento de condominio vayamos a la ley de propiedad horizontal donde nos dice que con la remita más uno por la mayoría simple se puede tomar una decisión de este tipo a menos que la ley ponga un porcentaje aquí la ley pero si vamos a la carta consulta entonces la carta consulta establece otro porcentaje diferente que es una primera vuelta un sesenta y seis puntos sesenta y seis por ciento y en la segunda vuelta pues con la mitad más uno de la mayoría que respecta el perdón con la mitad más uno de aquellos que hayan respondido a la solicitud entonces si hace falta si se puede hacer en asamblea se puede hacer por carta consulta respetando los quórums de aprobación que tenga su documento de condominio en primer lugar y a falta de eso pues lo que establezca la ley de propiedad horizontal y todas estas decisiones todas estas todos estos acuerdos deben constar en el libro de acta no hay ninguna decisión que se tome en por la comunidad de copropietarios que no conste en el libro de acta porque es la única forma de hacerla obligatoria recordemos una norma de la ley de propiedad horizontal que dice que hace fe contra el moroso uno los acuerdos inscritos en el libro de todos los adscritos en el libro de acuerdos o lo que llamamos nosotros el libro de acta de asamblea y segundo los comprobantes suficientes los comprobantes respectivos de la deuda o de la obligación que se contrajo entonces es muy interesante que nosotros nos pongamos al día y tengamos un cursito de cómo levantar estas actas en los libros de acuerdo cuando son producto de una consulta por escrito y cuando son producto de una asamblea y esto porque bueno porque justamente estas actas son actos jurídicos verdaderos actos jurídicos y para que sean actos jurídicos tienen que tener la solemnidad de un acto jurídico los los elementos integrantes de un acto jurídico para que pueda ser válido y lo vamos a conversar en otro día vale la pena que refresquemos cuáles son esos elementos de forma y fondo de un acto jurídico para que lo podamos considerar válido y también para blindarlo para evitar ese objeto de nulidad esta es la forma en mi querido amigo john guzmán de cómo debe actuar la junta de condominio en este caso vamos a hacer resumen primero ese bono ustedes pretenden otorgarle que todos están de acuerdo siempre va a formar parte del salario a los efectos del cálculo de las prestaciones sociales la única forma en que no pueda formar parte es que la ley puede autorizar y antes existían unos bonos de efectividad y habían habían otras antes de la ley del 2012 no les recuerdo eficacia habían unos unos bonos de eficacia típica cuando el nombre donde yo podía destinar hasta cierto porcentaje que no formará parte del salario pero con la modificación del 2012 está este bono de eficacia típica fue suspendido y ahora una gran parte o casi todo forma parte del salario hay algunos beneficios como por ejemplo el beneficio del guardería el beneficio de este de útiles escolares hay algunas medicinas hay algunos elementos que se le pudieran otorgar a los trabajadores residenciales que de acuerdo a la ley no tendrían incidencia laboral y pueden hacerse algunos buenos paquetes hay que pensar en lugar de remuneraciones que otra cosa nosotros pudiéramos darles podemos contratar un seguro un seguro más allá de lo que es la responsabilidad objetiva podemos por ejemplo afiliar nuestro trabajador a un plan de contingencias funeraria para él y su grupo familiar o un plan como los que establece servicio de ayuda 24 que pueda cubrir también a su grupo familiar esas son las cosas que vale la pena este revisar porque la previsión en salud y la previsión funeraria también es muy importante y constituye una en algún momento una necesidad no solamente para el trabajo residencial sino para su familia sus más allegada vamos a pensar cuáles son nuestros otros beneficios no salariales que le podemos dar a un trabajador residencial